Golpe a los robos y fraudes agrícolas en la Marina Alta y la SAFOR. La Guardia Civil de Calpa ha detenido a 23 personas y otras 22 están imputadas. Son vecinos de Pego, Oliva, Ondara, Seraco y Tabernes. La Guardia Civil de Calpa ha llevado a cabo una macrooperación contra la falsificación de documentos agrícolas, necesarios para la venta de género, en este caso, de cítricos, de las comarcas de la Marina Alta y la SAFOR. Se ha investigado a decenas de sospechosos y analizado miles de documentos, dando como resultado la detención e investigación de 45 personas, de diversas nacionalidades, vecinos de las provincias de Alicante y Valencia. Dentro del marco del Plan contra el Robo en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas y, coincidiendo con el inicio de la campaña de recolección del cítrico, los agentes del equipo Roca de la Guardia Civil, refuerzan, como cada año, las inspecciones periódicas en almacenes de recepción de estos frutos. Gracias a estas numerosas inspecciones, la Guardia Civil de Calp, en este caso, detectó ciertos documentos data con irregularidades, por lo que se dio inicio a una operación, para verificar la totalidad de los documentos de compra de cítricos en las comarcas de la Marina Alta y la SAFOR. Documento de Acompañamiento y Trazabilidad Agraria, DATA. El DATA se vuelve obligatorio a partir de la entrada en vigor de la Orden Noviembre de 2013 de la Consellería de Presidencia de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Dicho documento tiene como finalidad dar una trazabilidad a los productos del campo, siendo imprescindible en cada partida de producto que supere los 20 kg de peso, siempre que no sea el propietario del mismo quien lo porte. El DATA presenta una serie de campos a rellenar por el propietario del terreno e incluye datos personales, como la afiliación de esa persona, la localización del terreno, partida, polígono, parcela, en el que se realiza la recolección y la fecha de ésta, la identificación de los diferentes transportistas y barra o recolectores, así como la cantidad de producción estimada y su destino final. Bajo estas primeras sospechas, dio comienzo, el pasado mes de septiembre de 2017 la operación TRAZA, llevando a cabo, para ello, una detallada y cuidada labor de clasificación y estudio de miles de documentos DATA, entregados en los diferentes almacenes en las miles de transacciones de venta de naranja, durante este último año. Del minucioso estudio de más de 4.000 documentos, la Guardia Civil finalmente ha detectado 400 DATA, constatados como falsificados, con los que se ha podido justificar más de 424 toneladas de naranja, con un valor estimado de más de 51.000 euros, de origen desconocido, supuestamente provenientes de sustracciones, dotándoles así de una procedencia lícita, para poder introducirlas en el mercado legal. Como resultado de las numerosísimas entrevistas llevadas a cabo a los propietarios de los diferentes terrenos, así como de las manifestaciones tomadas a los sospechosos, se ha podido constatar que éstos, los ahora detenidos e investigados, procedían a rellenar ellos mismos los DATA con datos personales reales, de los propietarios de dichas explotaciones y terrenos. Esta información era obtenida de autorizaciones de campañas anteriores o gracias a otros implicados, que se los cedían. Incluso, se ha podido constatar la existencia de una trama entre ciertas cuadrillas, que se iban cediendo unos a otros los datos de propietarios de terrenos, con el único fin de confeccionar estos documentos falsos. De hecho, en muchos de los casos, se falsificaba hasta la firma del propietario legal, todo ello sin el consentimiento de los perjudicados, llegando a acumular una misma persona hasta 30 DATA, sin su conocimiento. 45 personas detenidas e investigadas. El resultado final de la operación es el de 23 personas detenidas, 18 hombres y 5 mujeres, de nacionalidades española y marroquí, de entre 24 y 54 años, y de 22 personas imputadas, 18 hombres y 4 mujeres, de nacionalidades española, marroquí, rumana y argelina, de entre 21 y 49 años de edad. Los 45 detenidos e investigados son vecinos, en su mayoría, de las localidades alicantinas de Pego y Ondara y de Oliva, Seraco y Tabernes, en la provincia de Valencia. Entre todos ellos suman 44 delitos de falsificación de documento privado. Ya han pasado todos a disposición de los juzgados 1, 2 y 3 de instrucción de Denia, quedando en libertad provisional con cargos, a la espera de juicio. Gracias a esta operación, se ha producido una bajada sustancial en los delitos cometidos contra el patrimonio en la campaña del cítrico en lo que va de temporada, ya que este documento ha servido para llevar un mayor control sobre las ventas de cítricos en los diferentes almacenes. Por otra parte, debido a que gran parte de la fruta, objeto de robo, pertenece a la de estrío y que, en ocasiones, la cantidad de naranja hurtada no ocasiona demasiado perjuicio económico para los propietarios de las explotaciones, éstos no denuncian los hurtos. Este hecho ha dificultado, aún más si cabe, la labor de investigación, por lo que la Guardia Civil hace hincapié en la necesidad de denunciar cualquier hecho ilícito, por muy leve que se considere. También se recuerda la obligación que tienen los agricultores y propietarios de terrenos agrícolas de confeccionar el data cuando se realice la recolección de cualquier tipo de fruto, siempre y cuando el traslado de la citada mercancía no sea realizada por ellos mismos. La no confección del data por parte del agricultor para el traslado de la mercancía puede desencadenar en la comisión de un hecho delictivo, en cuanto a su falsificación y, por otro lado, el agricultor estaría incurriendo en una infracción administrativa, al incumplir sus obligaciones de trazabilidad.